El IBEX 35 ha marcado nuevos máximos anuales este jueves tras una tímida subida del 0,1%. El selectivo ha estado impulsado por Telefónica. La Teleco ha presentado resultados hoy y ha conseguido subir más de un 1% al cierre. En esas cuentas se informa de una mejora del beneficio neto del 6,4% en 2018 y de la reducción de la deuda por sexto trimestre consecutivo. Además de Telefónica destacan las subidas de Enagas y Mediaset por encima del 1% y también de Iberdrola que marca nuevos máximos históricos. En cuanto a los valores más bajistas del selectivo destacaron Indra Grifols y Biscofan con caídas superiores al 1% aunque el principal lastre del selectivo este jueves ha sido el sector bancario que ha cerrado en rojo a pesar de que se han publicado las actas del Banco Central Europeo en las que se confirma que la entidad está planteando una nueva serie de incentivos para el sector bancario eso sí debido a los temores de desaceleración económica a corto plazo en el continente. En Wall Street la mayoría de índices cotizan en rojo a estas horas. Esto a pesar de las buenas noticias que llegan sobre las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos es que podríamos estar cerca de un principio de acuerdo entre las dos potencias mundiales para lograr evitar esa guerra comercial concretamente todas las miradas puestas en el próximo 1 de marzo el día en el que Estados Unidos aumentará los aranceles. Pueden seguir informados de todas